No se esperó a mi divorcio y se fue para su tierra Yo creí volverme loco, ella era mi vida entera Allá se enredó con otro, a ver que suerte le espera Al parecer es casado, tiene su esposa y dos hijos Según ya están separados, pero tienen el compromiso Andan de amor encantado, y yo perdido en el vicio Ni modo así son las cosas Hay que aprender a perder Yo también perdí a mi esposa, que era una buena mujer Como el perro de dos tortas, sin una y otra que ver Yo estoy viviendo un infierno, y es para volverse loco Y aquí durmiendo en el suelo, y ella en mi cama con otro Todos mis muebles se fueron, yo pagué los platos rotos Inocente, pobre, ingrato, piensa que va a progresar Ella ha tenido tres, cuatro, y a todos les pagó mal Ya veremos si ese barco, si lo logra controlar Con nadie dura dos años Conmigo duro año y medio Ya veremos si el remedio, logra poner este vato Yo aquí muriendo por dentro, pero con la frente en alto Yo aquí muriendo por dentro, pero con la frente en alto Gracias.